porque ahora vamos a abordar, por supuesto, los temas que habéis ido votando y uno de ellos tiene que ver con esa posible guerra en el Líbano. Así que, ¿qué os parece si observamos algunas cosas que han sucedido en la zona? Por ejemplo, evacuaciones. Hay diversos países que ya han pedido la evacuación de sus ciudadanos de Líbano, lo que indica que tendrían, en fin, el conocimiento de que se va a producir un conflicto. ¿Qué dice la embajada estadounidense en Líbano? Bueno, vamos a ver lo que os parece si lo vemos. Ya sabéis que la embajada de Estados Unidos se suele tomar como referencia para estas cosas de seguridad. No son los que tienen al final mejor información. Y ahora, ahí la tenéis. Como veis, una vez entramos al sitio oficial, ¿no? Lo que de la embajada estadounidense en Líbano, lo primero que nos aparece es esto. Información de emergencia para ciudadanos estadounidenses. Y el nivel de aviso para los ciudadanos estadounidenses es este. Lo tienen aquí puesto arriba, no sé si lo veis. Y es, digamos, recomendación de viaje nivel 3. Reconsidera tu viaje, básicamente. Vamos a ello. Fijaros todas las alertas que tienen, ¿no? La idea aquí, ¿cuál es? Si tú vas a viajar a Líbano y eres estadounidense, lo primero que te piden es que informes, que rellenes un formulario. ¿Nos dejarán verde que va el formulario? Vamos a ver. Vale. Vale, ok, no. No pasa nada. Entonces, lo que dicen aquí es, desde el 29 de enero, que reconsideres el viaje. Y están ya cerca del cuarto nivel, que ya es el último y que es el que recomienda directamente no viajar al Líbano. Y es que, aunque estén en nivel general 3 en todo Líbano, concretamente hay partes del país en el que están en nivel 4. Es decir, que están en el nivel ya de no viaje en ningún caso. ¿Qué dicen concretamente? Primero, no viaje al sur de Líbano debido al potencial de conflicto armado. No viaje a la frontera con Siria debido al terrorismo y al problema del conflicto armado. Y no viaje a los asentamientos de refugiados debido al peligro de combates dentro de los mismos. Entonces, aquí te da toda una serie de consejos de seguridad. Obviamente, muy obvia, ¿no? Y en este caso, pues, lo que vemos es eso, ¿no? ¿Qué más cosas podemos observar? Bueno. ¿Qué países están evacuando? Por ahora, dos de los más lanzados con respecto a este asunto son Canadá y Kuwait. Kuwait, de un lado, lo que está diciendo a sus ciudadanos es que abandonen ya el país de manera inmediata. Y además es un país árabe, ¿no? Lo que está haciendo Canadá es avisar de que está preparando la evacuación de 45.000 de sus ciudadanos para el caso de que la guerra estalle. Es decir, que se están preparando una evacuación, pues, inminente, ¿no? En el caso de España, yo tengo entendido que están abordando toda esa situación. Es decir, ellos ya están alerta y haciendo planes por si hay que sacar a mucha gente de allí. Porque además, hace no tanto, se realizó la misma operación en el caso de Gaza, ¿no? La cuestión aquí es si va a haber más países que lo van a seguir, ¿no? No son los países más importantes y digamos que el toque aún no lo han dado todos, sobre todo los norteamericanos, lógicamente. Entonces, en ese sentido, pues, es bastante importante. En el caso de los rusos, parece ser que también habrían ordenado que sus ciudadanos abandonen, ¿no? Todo el país. A partir de ahí, ¿qué cosas podemos reseñar? Tenemos un importante grado de movilización de las fuerzas de defensa de Israel. Sin embargo, hay una realidad y es que ahora mismo estas están involucradísimas en el combate urbano de Gaza. De hecho, bueno, pues, podemos observar en las últimas noticias aparecidas en medios algunos de esos hechos. Como, por ejemplo, aquellos en los que se han producido enfrentamientos nuevamente entre el Yashin y el Merkava, ¿no? Entre esa cabeza de guerra. Recordemos que en Gaza quedan varios batallones, en este caso, digamos, del ejército de las fuerzas, ¿no? Digamos, de jamás. Y están provocando un número, pues, importante de bajas, ¿no? Ahí vemos que su material parece peor. Es decir, fijaros, este RPG que tenemos ahí arriba es un arma, obviamente, pues, bastante cascada, ¿no? Fijaros que ya incluso las argollas que mantienen el guardamanos o el guardahombros, en este caso, están ya casi medio abiertas, ¿no? Del uso que ha tenido ya. Además, ahora que hace calor, pues, todo eso no le viene bien al arma. Y ya veis que mantiene la misma táctica habitual, ¿no? Ropa civil, miras de hierro, es decir, para tirar a la mínima distancia, y la cabeza de 105 milímetros al Yashin copia del PG-7VT, ¿vale? Y ahí vemos que van a tirar sobre un vehículo. Vemos dos vehículos en este caso. Un coche con cabina blindada para logística, un camión. No sé si lo veis, está justo detrás del carro de combate. Y luego tenemos el carro de combate Merkava observando toda una calle. Es obvio, digamos, que este carro de combate, digamos, tiene su espalda mirando a la frontera con Egipto, ¿no? Mientras que tiene su parte frontal mirando hacia el interior de Gaza. Lo sabemos, ¿por qué? Porque detrás tenemos el mar que nos sirve como orientación. Entonces, a partir de ahí, lo interesante es, ¿qué hace ahí y qué lleva ese camión? En concreto, ese camión logístico que está detrás del Merkava. Ha recibido ya algún impacto porque se le ve ahí un poco en un estado un poco raro, pero tampoco como si lo hubieran disparado o ametrallado o algo así, ¿no? También fijaros sobre el Merkava, no sé si veis el detalle sobre la ventana del Merkava que parece haber sacos terreros como colocados ahí. Es decir, hay una unidad, en este caso israelí, en ese edificio que está acantonado en el mismo, guarneciéndolo, descansando, inspeccionándolo. Pero bueno, han sido los de jamás quienes lo han fortificado. ¿Qué ha pasado exactamente ahí, no? Y por último, ya sabéis lo que pasa cuando se va a... Bueno, aquí lo veis. Bueno, quizás se ha quedado corto. Me da que se ha quedado corto, efectivamente. Me da que no le ha dado, se ha quedado corto. Ha caído un poquito antes. ¿Cuál es el problema del Yasin? Bueno, aquí vemos... Este, por ejemplo, apuntar en este ángulo es mucho más sencillo. ¿Qué sucede con el Yasin? Que el Yasin al final tiene una... Es un proyectil mucho más pesado. Lo bueno de la cabeza original del... Por cierto, lo estabais viendo, ¿no? Vale, vale, no, esta vez no se me ha olvidado. Vale, perfecto. Entonces, os voy a poner aquí para que veáis el PG-7 normal, ¿no? Pues ya sabéis que es esta munición, ¿no? Esta de aquí. Vale, esto es una munición PG-7 convencional. Entonces, esta va muy bien a distancia de incluso varios cientos de metros. Es mucho más aerodinámica, por así decirlo. ¿Y qué sucede en este caso con la que dispara esta gente? Que no deja de ser, pues, un PG-7 VT o VR. Era el VR, eso es, ¿no? El VR, eso es, ¿no? El VT que me... Ya de tantas cosas me confundo. Ya sabéis que el VT es este. El Al-Jasin es este. Pues que es mucho más pesado. Y que a igualdad de longitud del tubo RPG-7, la cantidad de propelente que puedes llevar es la misma. Es decir, que este proyectil cae muchísimo antes. Tiene una caída de proyectil tremenda. Y disparar esto te limita a distancias de 100 metros o poquito más. Incluso a 100 metros vas a necesitar un tirador muy experimentado. ¿Qué le ha pasado a este tipo? ¿Cuándo ha disparado? Si os fijabais, estaba disparando desde un segundo o tercer piso, ¿no? Desde lo alto de una azotea. Aquí le vemos cómo está en la azotea, se asoma. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Que tiene que estimar de por sí la propia caída del proyectil, que es muy elevada, con la propia altura a la que está el edificio. Entonces, compensar los dos factores es muy difícil. Por eso el siguiente disparo que veréis es mucho mejor. Porque se hace a ras de suelo. Que es lo ideal para apuntar. Entonces, vamos a ver si le podemos ver cómo apunta. Aquí yo sí me gustaría ver cómo lo apunta. Vale, aquí le vemos. Vale, esta es la sombra, ¿no? Vale, sí es la sombra. Me gustaría haber visto qué caída tiene de apuntado en el proyectil, ¿no? A ver hasta en qué ángulo lo apuntaba. Pero bueno, aquí vemos, por ejemplo, que este, en este caso, es mucho mejor. Porque, como os digo, aparece a pie de calle. Por tanto, el tiro se te va a hacer mucho más sencillo. Aunque más arriesgado, lógicamente. Y va a disparar a bocajarro, prácticamente. Eso sí, en la parte trasera del propio vehículo blindado. Hay que apuntarle al centro. Porque como le des en los laterales, le das a las cadenas y esas zonas son inertes, básicamente. Entonces, como le des ahí, con los nervios puede pasar, pues no te sirve de nada. Y este carro de combate en concreto, le vemos que lleva el sistema Trophy incluso detrás. Ese hexágono que veis ahí, eso es un sistema Trophy que detecta una carga enemiga y le dispara un contraproyectil para destruirla. Es decir, que este carro de combate le disparas desde detrás y te derriba el proyectil. ¿Qué sucede en este caso? Que está demasiado cerca. Es decir, parece ser que para que funcione bien tienes que estar a 25 metros. El sistema Trophy, como le dispares un cohete a menos de 25 metros, porque estamos hablando de un tiempo de reacción que puede ser inferior a un segundo, pues no es capaz de detectarlo y derribarlo. No es tan rápido, ¿no? Pero bueno, aquí lo veis, ¿no? Lo que sí veis es también las cadenas de bolas que sirven para predetonar la amenaza. Bien, como vemos, un carro de combate en campaña con su blindaje rejilla superior, un montón de vituallas alrededor. Es decir, este carro de combate lleva un tiempo en campaña, ¿no? Por así decirlo. Quizás incluso introducido hace poco, hace no mucho, porque se aprecia obviamente que lleva muchas vituallas encima que aún no se han consumido, con lo que probablemente ha sido introducido el combate hace pocos días, ¿no? Y aún no ha consumido toda la carga que lleva, y va un poco más expedito, por así decirlo. Bueno, pues aquí le hacen fuego. Y bueno, pues otros tipos de acciones muy típicos de Hamas. No está claro hasta qué punto son capaces de coordinar, y este es uno de los problemas que tiene Hamas. Que su organización está tan preparada para ser aniquilada y luchar en pequeños grupos, que no es buena a la hora de concentrarse. Que ese es el problema que tienen, que igual, ponte que los drones de Hamas detectan una oportunidad, detectan una unidad de carros israelíe que ha parado en un lugar y está concentrada. Y sería el momento ideal de concentrar muchos equipos antitanque ahí y atacarlos. Como tienes las comunicaciones tan segmentadas, tan compartimentadas, por seguridad y tal, renuncias a poder concentrar. Y ese es uno de los problemas. Tienen cierto número de morteros, Fijaros, pues aquí vemos, nada, un morterito de 60 milímetros, ¿no? Entonces este morterito de 60 milímetros, pues tienen los suyos y tal, pero no son capaces de hacer un fuego concentrado, sino que es una resistencia, pues muy dispersa, ¿no? Bueno, aquí lo vemos, ¿no? Como lo suelen hacer en este caso. Ya veis ya las técnicas de publicación. No veis un vídeo. Fijaros también con qué ángulo está disparando, ¿no? Que casi ahí se desprende un poco la roca del disparo, ¿no? Es decir, le está tirando con un ángulo sumamente tenso que nos indica que el objetivo debe estar... También depende del ángulo de la cámara que puede engañar, pero fijaros ya lo tenso que está. Que está tirando a muy pocos cientos de metros. Ya de por sí es un mortero ligero, ¿no? Eso es interesante. Y nuevamente, las técnicas de publicación de imágenes. Es que no les ves ya publicar vídeos donde puedas geolocalizar nada. Eso te pasa hace unos años. Ya en estas guerras, el que quiere hacerlo un poco bien, los UTI, jamás todos estos grupos lo tienen reaprendido pues no te dejan geolocalizar nada, ¿no? Entonces, bueno, aquí les vemos cómo utilizan sus tácticas de hostigamiento. Nuevamente, fijaros... La técnica. Fijaros lo ajustado que está el mortero para que un dron no lo pueda ver. Es decir, que están tirando con unos ángulos que casi el proyectil choca con la ventana para evitar que los drones te vean. Porque si tú estás en una explanada, pues lógicamente el dron te puede ver. Pero si estás tirando desde ahí, desde ahí un dron no te va a ver, ¿no? Incluso yo no sé si ese agujero que está ahí lo han utilizado para hacer los cálculos, los ajustes, las estimaciones, ¿no? Luego, además, parece que tiene un poco idea que ha tenido tiempo para preparar la posición porque, como veis, tiene muchos sacos terreros para apoyar ahí el morterí que no se mueva mucho. Y fijaros nuevamente con qué ángulo sale. O sea, es que realmente sale con muy poco ángulo. En ese sentido, ahí lo veis. Y aquí vemos cuánto disparan. A ver, vamos a ver cuántos ha disparado. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro proyectiles y se van. Bueno, no sabemos si luego han seguido, ¿no? Es interesante porque fijaros la bandera. Aquí está, pero está haciendo trizas y aquí ya la han quitado. ¿Son días distintos? ¿Es la misma grabación? Me imagino que será la misma grabación, ¿no? Pero bueno, ya veis más o menos cómo lo hacen. Entonces, ¿cuál es el punto de todo esto? En muy buena medida. Pues que aquí, al final, el ejército israelí sigue teniendo muchos combates. De hecho, pues bueno, Hagarin. Hagari, perdón. ¿Cómo se escribe exactamente? Vale, a ver si os lo puedo buscar. ¡O%. ¡Gracias!